Papal de qué paz Papal de qué paz Tum rehti ho Dívan me tí piás Yeh kehti ho Papal de qué paz Música 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 ¡Suscríbete! 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 Mujhe Tumse hua Hay Yer piyare na Hooga Dubara Dil me Teri Juga Hay Uski Koi Tau Wajah Hay Yer Bebujah To Nain Hay Tu Jomila Dil Dile Se Tera Hua Hale Hale Se Tera Hua Refta Refta Tera Hua Tera Ben Ben Juga 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que te ha hecho? Hey, 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 hey ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video